Con todo el cariño para mi jefita que se nos adelantó en el camino, hagan de cuenta que donde vivo es como una privada, donde vivimos nosotros y las demás casas son de puros parientes directos y la verdad que no nos distinguíamos por ser muy organizados, así que mi mamá era la que siempre estaba al pendiente de la privada, manteniéndola limpia de la calle, pero sobre todo regando y cuidando las plantas de una jardinera grande que estaba en el mero centro del lugar con muchas flores, cuando mi mamá se pone mala pues todos los hijos estábamos al pendiente de lo que ella quería y siempre en la mañana cuando la llevaban de desayunar nos decía que le diéramos una regada a sus plantas, esos días si lo hacíamos pero cuando desgraciadamente ella fallece dejamos de poner la atención a las plantas y seguido a ello empezamos con muchas incomodidades que no le encontrábamos explicación, lo primero fue que todos empezamos con muchos golpes de calor muy fuertes, era verano y sabíamos que los días eran calurosos pero nada que ver como esas semanas y poco a poco nos fuimos poniendo malos de insolación y deshidratación, ese fue el primero de nuestros males porque después empezamos con las chinches y ahí nos tienes todos enronchados y con el calor y a pesar que pagamos muchas fumigaciones estas no se iban por ningún motivo y como la cereza del pastel toda la privada empezó a oler a heces de gato y a los días ya olía así dentro de las casas, olía tan pero tan potente que aunque lavabas la ropa se impregnaba el olor pero con ganas, fueron unos meses muy feos y ya después de revisar tuberías, fumigaciones y revisarnos con doctores de que no estuviéramos malos de la panza fue que ya empezamos a creer que nos habían embrujado, cuando estábamos debatiendo eso mi tío uno de los hermanos de mi mamá decía que no debemos meternos en esas ondas y entre que lo debatíamos otra tía dijo que se notaba que alguien nos hizo un trabajo, eso era seguro, apuntó la jardinera toda seca y dijo que veamos, esa jardinera estuvo bien todo el tiempo y ahora está muy fea y nos puso el ejemplo que las plantas absorben lo malo de las casas, yo enojado les dije que no es por eso, si mi mamá no regaba las plantas de esa jardinera nadie más lo hacía y arrimándome veo que todas las plantas están secas con chinches de árbol y ya noté que había mucha S de gato ya secas y enterradas, como si los gatos callejeros de la zona lo usaran para hacer sus necesidades, como que me cayó el 20 y les dije que vean lo que le está pasando a la planta nos está pasando a nosotros y ya viendo las pruebas mis tíos soltaron la carcajada y dijeron que Mari o sea mi mamá hasta en el más allá sigue siendo igual de enojona y berrinchuda, nos contaron que cuando mi mamá era una chamaca para hacerle enojar los hermanos mayores le cortaban el pelo a sus monas o le rayaban la cara con plumón y ella al enterarse se enojaba tanto que se vengaba igual pero con los hermanos, a más de uno le rayó la cara con plumón de aceite o le tuso el pelo con tijeras cuando dormían por meterse con ella y ahora que vemos que nadie regó sus plantas ahora que no está con nosotros se la está cobrando de la manera más idónica posible, así que lo que le pasaba a la jardinera nos pasaba a nosotros y pues allí nos tienes esa misma noche quitando la tierra, limpiando la zona y enterrando nuevas plantas ya libres de plaga, una vez hecho eso todos nuestros males al fin desaparecieron. Hace tres años vi una oportunidad de comprar una casa a buen precio, el típico caso de que el dueño falleció y los hijos ausentes salieron hasta debajo de las piedras para querer vender la casa y repartirse el botín y en su desesperación por querer hacer trato la malbarataron casi el 40% del valor porque como les dije que se los podía pagar en efectivo y en caliente ni titubearon. La casa era grande y tenía en uno de sus cuartos una mini cantina de madera empotrado a una de las esquinas del lugar, muy bonita. Como no me urgía a mudarme, cada fin de semana iba a ser talacha y dejé para el final desmontar la cantina, que aunque estaba bien hecha no era de mi interés dejarla. Cuando ya seguíamos con la talacha mi primo me ayudaba y mientras levantábamos la madera base de la cantina una astilla se le encajó en el dedo causándole mucho dolor, pero lo más extraño de todo era que la astilla había pasado su guante de trabajo que era uno de carnaza. Le dije que lo más seguro era que la astilla ya estaba dentro del guante. Seguimos en lo nuestro y ándale que me pico con otra astilla de la misma forma que mi primo, eso se me hizo extraño porque la madera que ya ha traspasado los guantes sería imposible, pero decidimos no perder el ritmo, nos quitamos la astilla, nos limpiamos la herida y seguimos chambeando. Aquí ya todo estaba muy extraño porque cada 10 minutos nos encajábamos astillas de la nada, como si se materializaran dentro de los guantes y yo en lo personal ya estaba muy estresado, pero mi primo le estaba dando miedo. Le paramos un rato y nos fuimos por unas chelas para tomar y descansar allí mero en la casa porque la mañana siguiente teníamos que recibir un millar de ladrillos para meterlos al patio porque parte de mi plan era con el tiempo hacer una bodega grande y una terraza. Nos ganó la noche tomando y ya me quedé bien dormido y eran cerca de las 3 de la mañana cuando mi primo me despertó y me dijo que nos fuéramos de ahí lo antes posible, que hay algo en la casa que no nos quiere dentro de ella. Como yo no era de creer en fantasmas me paré y le dije que se calmara, que seguramente todo fue un sueño, pero justamente cuando le dije eso del patio salió una ráfaga de aire que aventó todo el acerrín y pedacera de madera que teníamos en el suelo y aunque parezca imposible de creer varias astillas se me encajaron en el brazo. No fue la gran cosa e incluso ni fue doloroso, pero pues eran astillas delgadas, pero toda la agitación fue tan tétrica que ya se me bajó lo valiente y nos salimos corriendo de allí. Estábamos en mi carro cuando unos vecinos salieron a montar todo en su camioneta para irse a chambear al tianguis y ya fue que nos vieron todos asustados. Ellos ya sabían que yo había comprado la casa y me preguntaron si estábamos bien, pero les dijimos que no y ya les contamos lo que estaba pasando desde que empezamos a quitar el minibar de madera que está en la casa. La señora nos dijo que ese minibar y los acabados los hizo Don Robert, el antiguo dueño de la casa, cuando falleció su señora. Nos platican que Don Robert era re buena gente, solo que le encantaba irse a jugar dominó una cantina. Estaba antes a la salida de la avenida y cuando regresaba borracho, su esposa Doña Cristi le ponía sus buenas regañadas. Cuando ella ya estaba en las últimas, le hizo prometer a Don Robert que ya no se fuera a tomar la cantina y él cumplió su palabra, pero para no quedarse con ganas de socializar, se hizo una cantina en su casa e invitaba a los amigos y vecinos a ver el box y al cruz azul. Mi primo dijo que lo mejor que nos está picoteando con astillas era Don Roberto y los vecinos lo confirman, pues él tiene una broma muy recurrente que era que dejaba alfileres en los asientos para que te picaran al sentarte. Le pregunté a los vecinos que ahora que hago, porque ya casi desmonto por completo toda la madera del minibar y lo que menos quiero es broncas con fantasmas en mi nueva casa. Ellos me dijeron que hablando se entiende a la gente, como dando a entender que le hagan una vidente, o de esa gente que habla con fantasmas. Yo aún seguí un poco incrédulo, pero preguntando en amistades salió una señora que nos ayudaría, y como no era tan caro el pago le hablamos, y fue a echarle un ojo a la casa. Sin decirle nada, nos dijo exactamente lo que estaba pasando, y ya eso me llenó más el ojo de credulidad. Nos dijo que en estos casos no está de más compartir la casa, porque si Don Robert siempre quiso amabilidad y fiesta en su casa, nosotros deberíamos hacer lo mismo. La señora me vio de pies a cabeza, y me dice que se ve que soy muy social y me encanta tomar y pasarlo con los amigos. ¿Que por qué no invito a Don Robert? Y me puso el ejemplo que pude usar la madera de su bar para hacer algo y siempre tenerlo de invitado. Lo que hice fue juntar toda la madera, hacer la serrín y comprimirla en forma de tabla con la leyenda, salud Don Roberto. Ahora está en el cuarto, donde precisamente pasamos tiempo mis amigos y yo cuando tomamos o vemos el fútbol. Cuando me preguntan quién es Don Roberto, y por qué brindamos siempre en su nombre, ya es que les cuento la historia de la casa, su antiguo dueño y como ya es parte de nuestra fiesta.